En el atletismo, el pasado fin de semana se ha celebrado a la misma vez tres controles federativos en Ezebona, de medio fondo y fondo, en Málaga, de velocidad y salto, y en Motril, el control de lanzamiento. En esta vuelta a la competición, tras la pandemia de la COVID, con unas normas de seguridad bastante estrictas, incluso que modifican la forma de competición del atletismo actual. Un total de 20 atletas del Bahía han vuelto a la competición. Los atletas han competido a buen nivel, consiguiendo un total de 15 mínimas andaluzas, en esta vuelta a la normalidad, el Bahía retorna con ganas e ilusión.